hola hola saludos a todos los que estén viendo este vídeo hoy vamos a aprender a buscar un expediente judicial en la página web del poder judicial de perú para ello requerimos alguna resolución que tengan sobre el proceso esta pueden pedirle a su abogado o quizá en algún documento que ustedes tengan sobre el proceso y lo van a encontrar usualmente vienen todos los datos en todas las resoluciones y lo que nos interesa es esto el número del expediente completo o por lo menos el número del expediente y el año ya entonces vamos a ir a nuestro buscador y vamos a poner SEG SEG vamos a dar enter aquí lo tenemos consulta de expedientes judiciales bien en esta página web podemos buscar nuestro expediente de dos maneras por filtros o por el código que les estaba mencionando vamos a hacerlo por el código en primer lugar lo que estoy resaltando es en sí el número el número del expediente ok 00855 luego tenemos el año el año en el que se interpuso la demanda 2005 luego usualmente vamos a tener un 0 salvo que se trate de una medida cautelar este código se refiere a la instancia ya en este caso es el 099 sin embargo va a variar según varíe el distrito judicial ya en este caso es JM juzgado no estoy segura de lo que significa M sin embargo hay otros casos en los que podemos encontrar JP y significaría juzgado de paz y esto lo que sigue CI significa civil y por último este código 01 y vamos a poner el código CAPTCHA consultar y aquí lo tenemos aquí están todos los datos vamos a darle aquí la lupita y bueno ya que entramos aquí en primer lugar vamos a ver reporte del expediente el número del expediente completo el órgano jurisdiccional ante el que se lleva la fecha de inicio del proceso es decir la interposición de la demanda la materia en este caso es nulidad de acto jurídico el distrito judicial lima norte que especialista legal tenía o tiene el tipo de proceso en este caso de conocimiento ya que es nulidad de acto jurídico especialidad de civil por cierto en esta página web solamente por cierto en esta página web no se pueden ver estados de procesos penales ya que esos tienen un carácter más privado y el estado en el que se encuentra nuestro proceso en este caso en trámite luego vamos a ver las partes procesales demandantes demandados en este caso también hay un curador puede haber también un sucesor procesal y ya luego vamos a ver lo que nos interesa el seguimiento del expediente la primera resolución que nos muestre en realidad es la última que se ha subido la última que se ha emitido aquí tenemos la fecha el número de la resolución una pequeña sumilla de lo que contiene el tipo de acto que es puede ser un decreto un auto cuántas hojas tiene y cuándo ha sido prohibido así que le vamos a dar descargar y nos va a aparecer para guardarlo lo guardamos y lo encontramos aquí aquí está vamos a abrirlo bueno es la que ya les había enseñado anteriormente aquí están ya los datos y el contenido en este caso es un contenido bastante sucinto bastante somero dada la calidad de que es cúmplase con los escutariados simplemente sin embargo va a haber algunas resoluciones que tengan mucho más contenido ¿verdad? bueno vamos a regresar a la página si van bajando van a encontrar resoluciones anteriores ok aquí por ejemplo tenemos otra resolución otra resolución así y eso es todo en cuanto a buscarlo a través de el código del expediente ahora vamos a ver cómo funciona la búsqueda por filtros para eso vamos a utilizar otra resolución lo primero que nos piden es el distrito judicial es decir dónde está el proceso en este caso está la libertad instancia aquí también lo tienen aquí miren juzgado de paz letrado si dice civil es especializado ¿ya? en este caso es paz letrado especialidad en este caso es elementos entonces es familia civil el año 2022 y el expediente 118 118 vamos a poner el código captcha y consultar ya cuando uno busca por filtros es posible que aparezca así y ¿cómo te vas a dar cuenta cuál es el expediente que tú estás buscando? puede ser por el juzgado en este caso es de Huanchaco de Huanchaco ya está de Huanchaco o por las partes puedes ir buscando en este caso estas son las partes pues y vamos a entrar simplemente con la lupita a mí la verdad me parece más sencillo buscar un código porque así no pasa esto por ejemplo así de frente te va a meter si era un proceso y se me hace más sencillo que estar seleccionando pero bueno eso depende de cada uno y ya eso sería todo muchas gracias por ver este video no olvides suscribirte si te ayudó y si tienes alguna otra consulta sobre cómo utilizar esta página web déjamelo en los comentarios y te voy a responder en la oralidad posible hasta luego hasta luego y y y y y y